Respeto un montón su vida, mi mamá siempre fue super hippie, surfer, viajando por el mundo. Vos te criaste en Costa Rica. Yo me crié en Costa Rica, pero en Costa Rica, cuando Costa Rica era selva nada más. Tamarindo, ¿no? Tamarindo, si quería un día ir al cine, tenía que conseguir que alguien me lleve seis horas a San José, a la capital. ¿Hasta qué edad estuviste allá? Pará, la mamá de esa, él se crió ahí porque la mamá fue a surfear a Costa Rica. Claro, mi mamá era fanática. Es una uvia grande que queda al lado de Tamarindo. Queda al lado. Impresionante. ¿Y? Y ella, yo la admiro un montón porque ella fue mamá y la sociedad esperaba que actúe de una manera y ella siguió sus sueños igual conmigo. ¿Fueron las dos solas a Costa Rica? Fuimos las dos solas, yo de hecho a mi papá lo amo un montón, hoy en día es uno de mis mejores amigos, pero tuvimos pocas oportunidades de vernos en la vida porque él tampoco tenía la plata como para mandarme un pasaje, entonces nos veíamos unos días, una vez cada dos años. ¿Y cuando surfeaba tu vieja, con quién te quedabas? No, yo tenía mi bici, me iba a pasear por el pueblo. Hacía mis cosas y ella también tenía dos trabajos, trabajaba pintando, después salía, trabajaba de camarera. A veces trabajaba en un bar, entonces yo tenía que lavarme el uniforme sola y todo sola para ayudarla a ella y tal vez mis compañeros no lo entendían, entonces me decían, ay, ahí viene la sucia, porque imagínate a los ocho años cómo te lavas la revela del colegio. O ay, también, o sea, no sé, cuidados que mi mamá no tenía el tiempo de darme porque estaba todo el día trabajando para mantenerme, entonces yo me sacaba los piojos sola como podía, entonces, que esto no me lo olvido más, en Costa Rica los pupitres son uno solo cada uno. Ay, viene la sucia y todo, me hacían un alrededor y yo me quedaba en el medio. Y me agarró una bronca y después tal vez me re enojaba y no iba al colegio. Y como que también la educación emocional de decir que uno tal vez quiere ir al colegio, pero decís, ¿para qué voy a ir si me dicen esto? Es acompañar al niño en lo que tenga a su alcance y lo que no, porque realmente se hace mucha vista gorda a esta situación y tal vez para muchos colegios yo era una rebelde que no quería ir a clase, que se enojaba, que se peleaba. Y hoy en día lo re agradezco igual eso como vos. Y también digo, a veces digo, veo que mis hijas hacen comentarios que digo, no, Shai, no podés decir eso, no está bien. Y dicen, ah, bueno, y te queda como, se recuerdo. Igual también lo sufriste, también lo sufriste, porque si no... No, yo lo resuflí, yo pensé el día de hoy que me acuerdo exacto, ahí viene la sucia, me hacían todos alrededor el pupitre. Y yo me lavaba la remera como podía. Ah, pero también después te viniste sola acá, porque tu vieja se quedó en Costa Rica, vos te viniste sola, te criaste con la abuela. Me crié con mi abuela. Bueno, después vamos también, todo para... Sí, todo. No fue fácil tampoco. Pero yo le re agradezco a mi mamá todo eso, porque si yo no hubiera pasado necesidad, yo no tendría ni idea de lo que es un lujo. Excelente. Volvemos a los lugares. Gracias.